En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar sobre dos estaciones que se encuentran en el ramal hacia Mirapampa. Nos referimos a Esteban de Luca e Inocencio Sosa, ambas vecinas una de otra. La estación Inocencio Sosa se encuentra ubicada en el partido de Pehuajó. Fue inaugurada el 21 de mayo de 1913 cuando quedara en funcionamiento el cuarto tramo hasta el kilómetro 440, donde se cruzaba con el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Estos campos fueron otorgados por Juan Manuel de Rosas en 1835 a don Inocencio Sosa después de su participación en la campaña del desierto, siendo expropiados a su nieto José Inocencio Sosa a la llegada del ferrocarril. El ramal quedaría clausurado en 1961 y Inocencio Sosa solo volvería a ver un tren sobre sus vías por última vez. El 11 de septiembre de 1962 con el paso del tren de la Esperanza. No solo Inocencio Sosa perdería las vías y con ello buena parte de su población, sino que años más tarde un canal ocuparía el recorrido del provincial. En el siguiente mapa vamos a graficar a Inocencio Sosa dentro del ramal del provincial y cómo se ubicaba el recorrido del canal Jauretche. Dicho canal cruza Gobernador Arias y recorre varios kilómetros para finalmente ocupar el lugar que tuviera el provincial en Pedro Gámen. Para luego bordear a Inocencio Sosa atrapando el paraje como en una isla. Este canal continúa hasta Esteban de Luca dividiéndose por un lado a la laguna Las Tunas y por el otro hacia el río Quinto. Con este sistema, que es un sistema de una cuenca cerrada, bueno, con esto la finalización de estos trabajos ya se convertiría en una cuenca abierta, donde las aguas del río Quinto y las aguas de esa cuenca la encauzaríamos hacia el océano Atlántico, a través del salado. El día 28, acá tenemos el canal Mercante, perdón, el canal Mercante que llega hasta acá, esto es el canal Jauretche, que se van a licitar las obras el día 28 de este mes. Que llegarían hasta el complejo Hinojo Las Tunas. Y con equipos propios de hidráulica, más equipos contratados, se están realizando, pero ya están a punto de finalizarse, el canal de río Quinto. Es decir, a fin de año le podría asegurar que todo este tema ya lo tendríamos controlado. Ministro, ¿no se van a producir las inundaciones, recordamos, del año 86? Bueno, con esto ya tenemos las precauciones, el sistema funcionando, no habría, no existiría ese problema, ¿no? ¿Se llegó al pico máximo decreciente? Está estabilizado. En este momento es el 10 metros cúbicos por segundo, ya estaría estabilizado para todo el invierno. Así que en esto no tenemos que correr los riesgos de aquella época. En este video, realizado por el canal 12 de Trenkelauken, tenemos a la vista algo que en el pasado fue totalmente impensado. ¿Cómo poder imaginar que por estas aguas, hace 50 años pasaba el ferrocarril provincial? Es increíble, pero es así. Y un día, en octubre del 2015, conocimos finalmente la estación de Inocencio Sosa. Un paraje agradable, muy lindo, pero que ya no tiene la fisonomía de lo que fuera el ferrocarril provincial. Vamos a escuchar un poco su sonido. ¿Ese canal que lo hicieron hace mucho? 15 años más o menos. 15 años más o menos. La Cámara de la Cámara La ciudad de Guadalajara Música Trabajaba en el estalgo Ah, mirá, ya que salía desde hace mucho Cese Si, mi abuela, mi tierra, cuando mi abuela era de pardo Mi tierra, hace de dos, hace de dos Y me metí todo Y me metí todo Y me metí todo La estación Esteban de Luca La estación Esteban de Luca Se encuentra ubicada en el partido de Carlos Tejedor Le debe su nombre en homenaje al ilustre poeta y militar argentino Que fuera director de la fábrica de armas de Buenos Aires El 7 de enero de 1914 Queda rehabilitado El último tramo a Mirapampa Inaugurada la estación Esteban de Luca Cerrado el ramal Y levantadas las vías La estación Esteban de Luca Fue transformada en una iglesia En el año 2015 Visitamos la misma Y así la encontramos ¿Qué encontraste? No, está en una iglesia, bueno Del otro lado Si, ve, para que lo haya, toma asignación No, no Claro No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 En el año 2013, Esteban de Luca festejó sus 100 años de la creación del pueblo. ¿Cómo olvidar que el paso del ferrocarril siempre vino acompañado del progreso? Feliz aniversario, pueblo Esteban de Luca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.